No vas a creer Lo que me sucedió La noche con tu ser Me abandonó Y ya vas a ver 14.09 en toda la provincia de Buenos Aires Y estamos prestos a empezar otra edición Si la última por lo menos de este argentino bonaerense Porque cuando nos despedimos el viernes pasado Teníamos tres equipos de la provincia de Buenos Aires Que purgaban por un ascenso Por dos ascensos al torneo Federal A Bueno, finalmente uno de ellos ascendió Estiro Federal de Bahía Que ya se metió en el torneo Federal A Y acá estamos en este argentino bonaerense Y si usted es de Tiro, es de Juventud, es de Rivadavia Es de alguno de los 29 equipos de la provincia Jugarán el torneo Federal B Que arrancará recién por junio Se puede comunicar con nosotros en Whatsapp 221-675-4444 221 porque estamos en la capital La provincia de Buenos Aires En la ciudad de La Plata 675-4444 Y si no, por Facebook Somos barra argentino bonaerense Facebook.com Barra argentino bonaerense Y así arrancamos Así iniciamos este último programa Con un sorteo muy especial Para toda la gente de Tiro Federal de Bahía Blanca Quédese, si de Tiro no se vaya Porque tenemos Vamos a sortear la camiseta de la Urioleta La camiseta que allá se coronó campeón Y que se mete Sí, se mete en el torneo Federal A 429-0557 En la línea directa Si usted quiere comunicarse con nosotros Obviamente anteponiendo el prefijo 0-2-2-1 Porque le decía que transmitimos de aquí Desde la ciudad de La Plata Ahora derechitos nos vamos a ver Qué pasó entre Juventud de Pergamino Y Unión de Cunchales Y así arrancaba Ahí vemos a la gente Del local La gente de Unión de Cunchales Decíamos, equipo conocido más que nada Por el básquet Porque disputó Un par de temporadas en la Liga Nacional Y también tenemos A su clásico rival A Libertad Ahí vemos la salida de la terna arbitral Y el Celeste El Celeste que finalmente Sin Rugger expulsado con O sea Exacto Sin Rugger expulsado El concejal, ¿no? Del frente para la victoria Que fue expulsado por un patadón Fue con los dos pies para adelante Y ahí salía El Club Atlético Unión de Cunchales Por este ascenso uno Se presentaba en el campo de juego El Verde Y de esta manera Con un triunfo Que había conseguido en Pergamino Aquí en la provincia de Buenos Aires Quería Terminar de cerrar este partido Contra el conjunto Bonaerense Por ser una final Fue realmente un partido Donde se desarrolló como tal Mientras vemos La increíble opción Que perdía al minuto de juego Sí Un solo minuto de juego Y así El conjunto De unión Que estaba presto A sacar una mayor ventaja A sacar dos goles de diferencia Y erraba ese gol Que realmente nadie Lo podía creer Decíamos Fue una final Se jugó prolijo Hasta la mitad del campo Y de ahí en más Realmente no se vieron Grandes jugadas Tiro de afuera del área Como este que vemos aquí Y saca Por arriba del horizontal Apenas Con las uñas El número uno El conjunto Santa Fe Hablamos de Guillermo Estaki Uno De los pilares realmente Había caído uno a cero Juventud Se tiró libre Y de cabeza De cabeza De cabeza la saca El defensor Ese gran tiro libre Que tenía destino de red Nos vamos al segundo tiempo Juventud Fue decididamente A buscarlo Fue decididamente A intentar ganarlo A intentar ganarlo Y ocurría esto Senegalés Entra el área Una salida De Justo Y cuando Ingresa Y barra Perdón Lo derriba Y a los seis minutos Y a Marchi De esa manera Pateando Pateando arriba Y viñas El árbitro El árbitro del encuentro Marca nuevamente Otro tiro del punto Del penale A mi entender Los dos penales Totalmente correcto El árbitro del partido Y José Ibarra Quien había hecho El penal En el área de enfrente Ahora Sin mirar Al tiro de Y a Marchi Arriba Hasta allí Ponía las cosas En eso Hasta los ocho Del segundo tiempo Uno a uno El global Decía Que Unión Todavía se quedaba Con ese Dos a uno Mientras Vemos aquí La expulsión Del partido Autino Es quien se va Expulsado Por un supuesto Codazo Para mi Mucho de simulación Mucho de simulación Decíamos De Senegalés Mire Nada Nada Mucho De circo de Senegalés Pero que Viñas terminó comprando Se quedaba con 10 Toceto Se vio Obligado A rearvar En el medio del campo Sacó a Molina Ingresó Pautazo Y del otro lado Obviamente Zárate Por Rodríguez Era el cambio Que metía El conjunto Pergaminense Hasta con la cabeza Querían trabar El celeste De pergamino Seguía yendo Unión Que fue más Estiló magia Por todos lados Centro atrás Otro enganche Y finalmente Por arriba De tres años No lo podía cerrar El partido Juventud Que estaba Con un hombre más Y a un gol De forzar los penales Pero Finalmente Fue empate en uno Fue una fiesta Conjuntos Conjuntos En pergamino Y este fue Uno a uno Resultado Final Dos a uno Para el conjunto Sunchales En la global Por eso Es uno De los siete equipos Que se mete Directamente En el torneo En el torneo Federal Federal Con la original Con la aposta Con la que ayer Tiro Federal De Bahía Dio La vuelta En Lincoln Y finalmente Se quedó Con uno De los siete Ascensos Al torneo Federal Si uno De los siete Es de la gente De Bahía Blanca Por eso El primero que llame Se la lleva Y quédese tranquilo Que obviamente El envío Corre por cuenta mía Vamos a ver Le llega a la puerta De su casa Le dejo justamente Allí La rebea Y ahora vamos a ver Un poco de imagen En el archivo Lo que fue el partido De ida Y repasamos Lo que fue Lo que ocurrió Ayer en Lincoln Bueno Y ahí veíamos Como decíamos ¿No? Imagen en el archivo Con el partido De ida En el cual Rivadavia Lo terminó Ganando 1 a 0 Pero que el tiro federal Fue a jugar A la cancha Del rojo De Lincoln A esa fortaleza Donde Tenía un gran invicto El conjunto Que dirigía Fabio Schiavi Y tiro Iba realmente No siendo el candidato Recordamos El camino De Rivadavia 5 a 0 En el global Aquí en Barrio De Mar del Plata 5 a 1 Sol de Mayo De Viedma 1 a 0 Le había ganado Como local En las imágenes Que usted aquí Ve en pantalla Haciendo local Tiro Claramente ¿No? Lo había derrotado Y tiro Que llegaba Con un panorama No de los mejores No de los mejores Con Lefinil Que había visto La roja Que había sido expulsado Del partido anterior Y con un Y con un Juan Manuel Del encuentro Por su excelente En los tiros De punto De penal Recuperaba 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 el puesto Mientras vemos Lo que fue Justamente El gol En ese momento Del conjunto De Rivadavia En cancha de tiro Y le decía Tiro Lo empezó ganando El partido ¿Cuándo? Cuando Luego de un córner Un mal rechazo Centro perfecto Del ex Olimpo Y el cabezazo De Tamalet Para anticipar A todos Tamalet Metía el 1 a 0 Finalmente Graciani Lo terminó Igualando Para el conjunto Albi Rojo Hasta ahí Las cosas El global Marcaba que Estaba 2 a 1 arriba La gente De Rivadavia De Lincoln Pero Rivadavia Se enamoró Del empate Se metió atrás Y tiro Lo fue a buscar Gigena Obró de pivote En el área Y Filippini Siguió siendo Importante Y es importante Secani Se sumó A todo este circuito Se sumó A este circuito Ofensivo Que planteó Darío Bunyur Para Llegar a los tiros Del punto del penal O ganar el encuentro Y Gigena Aguantó de espaldas Recordemos que Estaba Lesionado En el gemelo Y bajó El centro de Filippini Entró a Gibruno Díaz Entró a Gibruno Díaz Le decíamos Y finalmente Marcó El 2 a 1 Que lo estiró A los penales Luego 4 a 2 Con una gran Actuación De Chiquito Lescano Para que Tiro Federal Sea uno más De todos los equipos Que jugarán El torneo Federal Vamos a brillar Mi amor Y estamos Decíamos Le dimos el teléfono En la línea directa Para que se comunique con nosotros Que Charly Que nos diga las sensaciones Estamos hablando con Eduardo de Bayblanca Eduardo Muy buenas tardes Desde aquí Desde la ciudad de la plata Matías Catois Que te saluda Eduardo ¿Está Eduardo? ¿Lo tenemos Eduardo arriba? Bueno Se cortó La comunicación con Eduardo Que Es de Bayblanca Es un hincha De tiro Que pasamos el teléfono Que quiso Llamar Está llamando realmente Mucha gente Desde Bayblanca Este ascenso histórico De tiro Y con un ganador Que De la remera Que se ha comunicado Y que En minutos más Andaremos a saber Quién es Quiero el nombre Quiero apellido Quiero DNI Quiero saber dónde vive Quiero saber dónde vive Quiero saber dónde vive el partido Quiero saber de todo un poco Estos son los festejos Imagen en el festejo Allí El cabezazo De Tamalet Una de las tapadas Del escano Digo una Porque tapó dos Chiquito Los dos primeros Contuvo los dos penales Uno fue para él Estadopoli Otro de los que lo tiró afuera Y vemos imágenes Un poco del recorrido Un poco de todo lo que fue Todas las canchas Que fue recorriendo El conjunto de tiro federal De Bayblanca Que no llegaba Como candidato A quedarse con el ascenso Es una realidad O los números Por lo menos Marcaban eso Poco le importó A la gente turca Realmente que Se quedó Con un gran triunfo Y luego Se hizo gigante Del tiro del punto de penal Con el escano Que Hizo lo que tenía que hacer Un arquero En definiciones por penales Hacerse grande Detener uno Desviar otro Y sus compañeros Ninguno falló 100% de efectividad Y todo esto Nos dejaba El camino de tiro Un poco De los fetejos También lo que fue Este partido de ida Cuando El conjunto turco Había caído 1 a 0 Finalmente Lo ganó 2 a 1 De visitante Lo terminó derrotando 4 a 2 En los penales Al conjunto de Rivadavia De Lincoln Pero antes de irnos Al corte Antes obviamente Tengo que decirle Que primero Tenemos los números De tiro Obviamente Los números Cómo fue llegando Con quién jugó Y también Todos los goles De la campaña De tiro federal De Bahía Blanca Que se metió En la historia grande Jugará la tercera temporada En el torneo federal Y obviamente Líneas abiertas Aquí abajo 429-0557 Recuerde 0-2-2-1 Porque estamos aquí En la ciudad de Plata 429-0557 Y así De esta manera Nos vamos al corte Y en un ratito Seguimos repasando Lo que fue El gran ascenso De tiro federal De Bahía Blanca